La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Gracias por seguir en sintonía del 91.5 FM Zona 3 Y en este segmento del programa vamos a hablar de videojuegos Y para esto tenemos a Luis Ángel Flores en la línea ¿Cómo estás DJ Game? Hola, un saludo Jorge, ¿cómo andamos? Un saludo a todo tu auditorio No, pues muy bien Y esperando saber acerca de Super Smash Bros A ver, ¿de qué se trata? ¿Hoy es el lanzamiento o cuándo se va a lanzar? Claro que sí El día de hoy, a las 12 de la madrugada Fue el lanzamiento de Super Smash Bros Para 3DS Y en el cual hubo grandes, grandes filas En todo el mundo Excepto en Japón, que ya había salido antes Un ejemplo Y se lo puedo poner en Twitter de Zona 3 Un video que hay de Nintendo World Que es la tienda más grande de Nintendo en Estados Unidos En Nueva York Hay filas de calles y calles y calles Solo por estar esperando este videojuego ¿Y de qué trata Smash Bros? Pues más que nada Es la conjunción de todos los personajes icónicos De Nintendo Llámese Mario Bros, Donkey Kong Son Pikachu, Yoshi, Pac-Man, Mega Man, Sonic O sea, todos los personajes más icónicos de los videojuegos Están juntos para luchar Para ver cuál es el mejor Estas luchas son de cuatro personajes al mismo tiempo Y entre más daño levas al otro personaje Se va aumentando su porcentaje Pasando el cien por ciento Tienes que tratar de sacarlo del ring Y con eso ya pierde Este, ya sea, puedes perder por vidas Por tiempo Y tiene distintos modos Aparte del de pelear normal También hay un modo como de aventura En donde controlas a un personaje Y vas peleando contra monstruos Pero en sí la esencia es esto De juntar a todos los personajes míticos de Nintendo Y ponerlos a pelear Está interesante sobre todo por los escenarios Y por la gran cantidad de personajes, ¿no? Te cuento los personajes Hasta el momento Hasta el día de hoy Se habían confirmado 36 personajes De los cuales Tres eran luchador Mii Mii es como, por ejemplo Un personaje creado por ti mismo Que se parece a ti Y puede estar dentro del juego Pero Todos estaban jugando Y no se dieron cuenta Que anunciaron tres nuevos personajes más O sea, que se suman Otros tres que son Ned De la saga Airbound Otro que se llama Falco De la saga Star Fox Y el tercero Este Es el Wario Que es de la saga También de Wario Pues de su juego Es el Nemesis de Mario Bros Y estos tres anunciaron Exactamente hoy Pero nadie se dio cuenta Yo creo Porque todos están jugando Ahorita como locos Claro Y bueno Pues este Este título Sabemos que Bueno Es uno de los que Más entrañables Sobre todo por los personajes Seguramente serán Este título Será uno de los Más esperados Y bueno Está para Algunas plataformas Entre ellas Están los portátiles ¿No? Sí, claro Este Smash Bros Es para 3DS Solamente Pero A futuro Se espera que En noviembre Y siempre Será un Enlacenamiento Para Wii U En el cual Es ya una consola Más grande Tendrá mejores gráficos Más no obstante El de 3DS Se ve muy bien Está muy bonito Y tiene Y tiene Características De compatibilidad Con el Wii U A veces Hay cierto Intercambio Todavía no se dice Muy bien De qué Pero quizás Se podrán Desbloquear Personajes Ítems O cosas por el estilo Pero si habrá Una versión casera De Smash Bros Lo bueno De esta Y que a mí me gustó Mucho Es que Su soundtrack Es genial Es fantástico Yo creo que es el mejor soundtrack De videojuegos ¿En serio? Sí Porque vienen Todas las músicas Como remasterizadas Y con toques nuevos Pero lo bueno De esto Es que Vas a poder Cerrar tu consola Y tú vas a poder Poner un playlist Y vas a poder Irla escuchando En cualquier lado O sea Como si se tratara Un Walkman O un RP3 Un reproductor Lo que quieras Y estar escuchando Las rolas Sin necesidad De estar abriendo La consola O sea A mí me hizo Una idea muy genial Claro Un acierto Totalmente Oye Luis Ángel Y bueno Pues Conseguir este título Ya está liberado En todo el mundo O llegar aquí A México O se puede conseguir De otra manera Llegará pronto ¿Qué información Tienes al respecto? No Ya está oficialmente En México De hecho ya Solo que tiene su preventa En la madrugada Del día de hoy Te digo A las 12 de la mañana Ya estaban en filas Ahí también puse Un Twitter En el Así que En la cuenta De Zona 3 Ahí les mandé Un tweet Con unas imágenes De las filas Que hay aquí en México Enormes En los establecimientos A las 12 de la madrugada Muchísima gente Más de 100 personas Por establecimiento Quizás En las principales Tiendas Que tuvieron preventa Nocturna Y ya en todo México Lo puedes encontrar Pero eso sí En algún lugar Ya se escaseó Ya se acabó Y es tanto la demanda Porque México Es un país Que le gusta Smash Bros Es fan Desde el Nintendo 64 México Como que lo adoptó De su juego De su juego De peleas favorito Claro Bueno Yo soy fanático También de los juegos De peleas De hecho Yo creo que son Los únicos Que me gustan La verdad Y bueno Pienso que en algún momento Este título Pues sí estaba Muy muy esperado Por los fanáticos Ahora ¿Tú crees que en algún momento También le vaya a dar Mejores ventas Al Wii U? Claro que sí Este es un juego De consolas Yo creo que lo va a levantar Muy muy bien Y aparte de esto También se me olvidó mencionar Que viene con las figuras Amigo Que son unas figuras Que van a interactuar Al momento De tu colocarlas Por medio de NFC Que es un sistema Que reconoce Datos Y Incluso sacará Figuras de Smash Bros Que podrán interactuar Con tu juego Tanto en el 3DS Como en el Wii U Y esto lo hará Todavía Mucho mejor Para levantar Las ventas de Wii U ¿Cómo funcionan Estas figuras? ¿Cómo se puede interactuar Con el juego? En el caso del 3DS Aquí podrías comprar Un adaptador especial O esperarte al New 3DS Que ya lo trae incluido Y es solamente Ponerlos arriba De la consola Y el sistema Lo reconoce Y tú podrás Jugar con ese personaje Pero que tendrá Características Muy especiales A los que lo tienen Los normales Por ejemplo Tendrá algún poder Mucho más fuerte O tendrá otra habilidad Que no tiene E-Hope comúnmente Esto te será Una gran ventaja Al estar utilizando Y no solamente Se utilizará Para el Smash Bros Sino para otros juegos También ¿Y dónde se pueden Conseguir las figuras? Porque bueno No sé si también En las tiendas Que distribuyen Todo este material O se tienen que conseguir También por internet ¿Cómo se puede hacer? Al momento Todavía no están disponibles Esperemos que lleguen pronto El Nintendo de Estados Unidos Creo que ya están disponibles Este todavía No lo tengo muy seguro Pero ya no tardan en llegar Estas figuras Están muy bonitas Y no sabemos Todavía el costo Pero estimamos Que con su competidor Skylander Que es más o menos Lo mismo Están como en Doscientos, trescientos pesos Pueden llegar a estar igual A igual precio Aquí en México Pero sí En verdad Vale la pena Y se ve muy muy bien Oye Ángel También una pregunta Relacionada precisamente Con el lanzamiento Para Wii U ¿Cuándo se tiene contemplado? ¿Esto será en 2014 todavía? ¿O hasta el próximo año? No Se estima que sea en este año A finales Quizás Noviembre Diciembre Todavía no hay una fecha De Wii U Pero todo parece indicar Que para Navidad Nintendo Va a estar muy muy bien Pues ahí está entonces La información Al momento Para que pues Tomen sus decisiones Como tú lo dices Ya para final de año Pues siempre se antoja ¿No? Esto para los regalos Para regalarse uno mismo También Y pues vale la pena También considerarlo Si es para toda la familia El Pues el tener este Super título Que la verdad Pues siento yo Que muy esperado Por todos los fanáticos Claro que sí Y más para la gente Que creció con estos personajes De Nintendo Y no solo de Nintendo Tivo También viene Pac-Man Este Viene Mega Man Viene Sonic O sea Personales que no son de Nintendo Pero que los autos Como tal Y los invitó a este juego No pues Muy bien Te agradecemos entonces Por la información Y el próximo lunes Por acá Pues nos escuchamos Vamos a estar platicando También de videojuegos Claro que sí Un placer para ti Y para todo Nuestro auditorio Este Un saludo a todos Oye Y para tu Para la gente Que te quiera seguir Y que quiera estar También al tanto De tus comentarios Relacionados con videojuegos ¿Dónde te puede localizar? Así es En Twitter Arroba Ángel GDL Lo que gusten Reclamos Sugerencias Lo que quieran Ahí yo respondo todo Ok Muchísimas gracias A DJ Game Y Luis Ángel Flores Y con esto Nos vamos a una pausa Regresamos en breve Para seguir hablando De temas relacionados Con la tecnología Día